Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las próximas ofertas supermercados Lidl para el día 17, tenemos dos secciones, vamos a ver una de éstas que son artículos para moda, alguna camiseta de fútbol y moda, y luego tenemos el jueves que ya veremos los juguetes, en el caso de que andes detrás de estas camisetas como veis cuestan unos 6 euros 5,99, los gastos en vídeo estándar son de 3 euros con 99 dentro de la descripción de los vídeos das a más y os aparece pues ahí tenéis las dos pues para acumular casas, es decir si compras online en Lidl, la que más porcentaje te de ordenador y cookies activas o en corte inglés ahora que se acerca el black friday hemos tenido aliexpress y en el otro canal que los tenéis dentro también en la descripción hemos visto que gracias a la promoción de amazon que os he ido comentando pues ha habido una compra que en vez de 15 he pagado 10 euros y os lo he comentado que puede ser que tú la hayas podido aprovechar y luego también una compra en Ives Roches, donde también gracias a las webs de Verovi y la de Igral pues hemos acumulado casas, dentro de la descripción pues tenéis el blog y en el blog ya sabéis que os dejo un manual de instrucciones, estas camisetas de fútbol cuestan unos 6 euros, las tallas van de la SLXL pues hay en tres colores, en azul, en blanco y en color rojo y las podemos comprar online, comprobamos el catálogo para confirmar qué productos vamos a tener, ya hemos visto el lunes que dependiendo la zona pues habéis tenido más nieve o más artículos de la nieve o también algo más de moda que algo para el cabello, algún pequeño electrodoméstico e inclusive hemos visto que en Canarias había productos iguales pero que difería el precio en un euro. Pasamos otro artículo en el caso de estas camisetas de fútbol infantil, como veis nos dice que las variantes pronto volverán a estar disponibles, veremos ahora otra serie de artículos que sucede lo mismo pero podemos orientarnos un poco como ha ido la demanda estos días en la web de Lidl España, si andas detrás de algún artículo de vez en cuando echa un vistazo a ver si vuelven a poner esto con la web de Lidl España. Las tallas de estas camisas de la 110, 116 y de la 158 a la 164, nos dice que pronto online y que el 17 en 10. Otro artículo, estas son las camisetas de moda que se acercan de fútbol, que se acerca lo que es el mundial en nada, pero tenemos también leotardos, estos leotardos que como vemos tienen varios colores como veis unos dibujos de corazones, cuesta 3 euros con 99, los números van a tallas de la 86 a la 92 y de la 122 a la 128. Pasamos al siguiente artículo que son sudaderas, como veis nos dice otros clientes están comprando y quedan pocas unidades, tenemos estos dos modelos y al finalizar veréis de estas secciones que estamos viendo pues uno de los catálogos de península pero comprobar siempre el de vuestra tienda habitual. Tenemos estas camisetas sudaderas largas con capucha de la 122 a la 128 y de la 158 a la 164. Si yo tuviera que comprar una, compraría la gris, porque es la que más me gusta, la de New York City. La otra no está mal, pero me gusta más la de color gris para combinar con un vaquero. También se puede combinar muy bien con un vaquero la otra. 8,99. Seguimos viendo y nos dice variantes pronto volverán a estar disponibles. Las tallas de estas chaquetas polares juniors de la 134 a la 140 y de la 158 a la 164. Nos dice que pronto online y que entienda el 17 de noche y costaría pues redondeando unos 13 euros. Sucede lo mismo a unos 10 euros estas chaquetas polares infantiles que las tallas van de la 98 a la 104 y de la 122 a la 128. Tienen collarzado, material exterior fabricado con material reciclado, tiene bolsillo delantero y lo vas a poder comprar en tienda si está en tu catálogo este jueves y online cuando pongan esto. Los legends térmicos. Estos legends cuestan 5,99. Las tallas van de la 134 a la 140 y de la 158 a la 164. Como veis las variantes van a estar disponibles pronto y como veis es un producto que se ha demandado bastante bien en la Wedely del España. Sucede lo mismo con estos pantalones térmicos infantiles. Estos cuestan 9 euros, son pantalones térmicos infantiles afelpados, de la 98 a la 128, algodón puro, pues lo vas a poder comprar pronto en Lidl online y en tienda si está en tu catálogo. Chándal de dos piezas de algodón, tallas de la 98 a la 104 y de la 122 a la 128. Costaría unos 11 euros y es otro de los artículos que vas a poder comprar pronto online y si está en tu catálogo este 17 del 11. Ya vamos terminando esta sección, recordad que tenemos juguetes próximamente y que Aldi pues se adelanta un día, que tiene una única sección también de bastantes juguetes. En el caso de los legends térmicos infantiles, dos unidades de cintura elástica costaría unos 8 euros y las tallas van de la 98 a la 104 y de la 122 a la 128 y es otro de los artículos que vamos a poder comprar. Es un pack de dos unidades, nos saldría unos 4 euros cada legend, próximamente en tienda. Y ya terminamos conjunto de ropa interior infantil, recordad que también pues hay algo más de ropa infantil, que serían las sudaderas o pantalones de la Ninjago. Como estáis viendo en uno de los catálogos, pero también tenemos de la marca Lego, pues conjuntos de ropa interior, pues tenemos estas de color rosa o fuchsia que costaría 7 euros con 99. Ahora veréis uno de los catálogos, recordad comprobar el de la tienda habitual, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.